En nuestra compañía, el programa de inclusión es un semillero en el cual brindamos oportunidades a jóvenes con capacidades diferentes. Es un espacio en donde los amigos del alma desarrollan y fortalecen habilidades. Para mí la compañía nos ha brindado grandes cosas, nos ha ayudado mucho a mí y a mis compañeros. Incluir es felicidad. Todos nos sentimos seguros en todo lo que hacemos. Promovemos la igualdad y la diversidad en nuestro día a día. Todos trabajamos en equipo. Soñamos cosas imposibles y las hacemos realidad. Somos más conversadores. Todos somos responsables. Vivimos la inclusión brindando oportunidades para todos. Somos muy felices. Seremos amigos para toda vida. Juntos logramos un mundo donde todos somos iguales con capacidades diferentes. Siento muy agradecido con esta empresa porque me ha dado la oportunidad de trabajar y que también me ha sentido bien porque he encontrado excelentes compañeros. Buenas, mi nombre es Giovanni. Trabajo con mi compañero Jesús. Somos un equipo en el trabajo. Es lo principal en la empresa. Me relajo un poquito más. Ya no soy tan callado. Ahora hablo más con las personas y me siento más productivo para la sociedad. Compartimos una experiencia de ejemplo y motivación donde a partir de la diferencia somos uno. Los amigos del alma amplían nuestra visión y nos regalan momentos de bienestar y alegría. Juntos construimos nuestros sueños. Adiós. Adiós.